en esta receta te vamos a preparar una sopa de marisco mejor conocida en italia como cachuco si quieres participar a la rifa que tenemos de una estufa de inducción que la van a ver más adelante en el vídeo te dejo aquí arriba el link para que veas cómo se participa y para que te puedas ganar una la estufa de inducción te la vamos a mandar en cualquier parte donde estés viendo el vídeo sea en sudamérica centroamérica aquí en estados unidos en italia españa nosotros si ganas te la vamos a mandar donde tú te encuentres pero antes de comenzar con la receta te pedimos que nos apoyes suscribiéndote comentando compartiendo dando like a nuestro vídeo porque es el único modo que nosotros tenemos para llegar a más personas y no te cuesta nada es gratis como siempre los ingredientes de la receta lo encuentran aquí debajo en la descripción para esta receta vamos a necesitar de nosotros tenemos dos tipos de pescado camarones y pulpo tres hojas de laurel salsa de tomate ajo molido pimienta sal cebolla blanca picada apio vino rojo y 10 tomate cher en esta receta vamos a usar también dos lonjas de pan que lo vamos a poner como acompañamiento al final en el plato es una receta súper fácil de hacer eso el pescado que teníamos en la nevera que habíamos comprado presentemente y ahora le vamos a dar una una segunda vida entonces cogemos y le agregamos una cucharadita de ajo molido dejamos dorar un poco le agregamos la cebolla y le agregamos el apio entonces le agregamos el pulpo y la cabeza del pescado agregamos el pulpo agregamos primero el pulpo porque es el que más dura para cocinar entonces le agregamos un poquito de agua para evitar que la cebolla y el lápiz se quede y lo dejamos cocinar por dos minutos aproximadamente ok ya que el agua se evapora un poco entonces le agregamos la dorada y le agregamos los camarones dejamos que coja un poco de color los camarones esperamos uno o dos minutos no más de ahí solamente que coja un poco de color y ahora le agregamos el vino lo dejamos cocinar por tres o cuatro minutos hasta que vuelva a entrar en temperatura y se evapore todo el alcohol del vino y nos queda solamente el sabor en Italia en Italia esta preparación este plato lo llaman cachucco siempre se usa solitamente se usan los mejillones calamares, camarones varios tipos de pescado la particularidad de este plato es que viene cocinado con el vino y con la salsa del tomate entonces ese contraste es lo que lo hace un plato diferente a una sopa de mariscos bueno ya que se evapora el alcohol recuerden siempre es muy importante que se evapore todo el alcohol porque si no se queda amarga la preparación ya que se evapora el alcohol le agregamos salsa de tomate es una salsa de tomate que nosotros cocinamos hace hace dos días tiene un poco de albahaca un poco de orégano entonces mezclamos bien ok le agregamos otro poquito de agua y le agregamos los 10 tomates así enteros lo arreglamos de sal y un poco de pimienta y a este punto le agregamos las tres hojas de laurel las hojas de laurel si ven para bajar un poco la acidez de la salsa de tomate, del tomate y del vino cuestión de que el plato cuando lo vayamos a comer no sea tan ácido lo dejamos entrar en temperatura ok y ya que está en temperatura le agregamos la tilapia agregamos la tilapia por último porque es el más delicado de todos de todos bajamos la temperatura y lo dejamos cocinar por 20-25 minutos después que pasaron los 20 minutos la apagamos la cubrimos y la dejamos descansar por 10 minutos cuestión de que se baje la temperatura y se adhense un poco mientras se va enfriando mientras se enfría el cachuco la sopa vamos a hacer las brusquetas cogemos un poco de aceite se lo ponemos al pan de los dos lados y cogemos y le ponemos ajo pero lo que vamos a hacer es se lo vamos a poner arriba lo vamos un poco aplastar y después lo vamos a quitar porque necesitamos solo que tenga el sabor de ajo ok y lo hacemos con las dos lonjas ya que las dos lonjas están listas agregamos otro poco de aceite y dejamos que entre en temperatura ya que está en temperatura ponemos a dorar el pan nos aseguramos de que no tenga ajo porque el problema es que el ajo tiende a quemarse más rápido de consecuencia el pan queda con puntitos negros para evitar eso solamente le pusimos el ajo para coger el sabor y después lo quitamos ajo ok giramos nuestro pan doradito le agregamos otro poco de aceite y dejamos dorar también del otro lado ya que el pan está dorado de los dos lados ya que el pan está dorado de los dos lados podemos empatar aquí tenemos nuestro cachuco ya pronto entonces lo que vamos a hacer es vamos a apoyar el pan abajo vamos a coger lo ponemos arriba del pan el pan el pan el pan el pan le agregamos un poco de salsa con los tomates le agregamos un poco de salsa otro poco más de salsa un poco de perejil y un poco de pimienta y como nunca puede faltar un poco de aceite de oliva y para terminar le agregamos nuestro pan arriba ok y aquí tenemos nuestro cachuco o sopa de mariscos si te gustó esta receta déjalo escrito en los comentarios recuérdate es muy importante suscribirte comentar dar like compartir este video para que nos sigas dando